Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado The Lizard King, un nivel de autor creado por Richard Lauder y estamos al inicio de lo que para nosotros es el tercer nivel de este nivel de autor llamado Uranus River of Blood, el río de sangre. Digo para nosotros porque ya sabéis que en este nivel de autor se pueden hacer los niveles en el orden que deseemos, ah vale por aquí, parece. Curiosamente el nivel anterior no nos duró mucho, que se diga, me encantó el nivel anterior, aunque fue cortito, fue 40 minutillos solo de nivel, pero estuvo muy guay tío, estuvo muy bien. Lo estamos disfrutando más de lo que pensaba y todo, el nivel este de Richard Lauder. Está guay el asunto, sí señor. Este nivel del que estamos ahora no es que sea largo tampoco, el siguiente este también es corto, creo que todos los niveles que nos quedan son cortos, así que... Bueno, luego también hay que ver lo que nos atascamos o no, pero... En principio ningún nivel de los que nos quedan son largos, eh. Es más, a lo mejor este nivel nos dure incluso menos... Puede que este nivel nos dure incluso menos que el anterior, no lo sé. Luego hay un nivel después de este que consiste en hacer una carrera con un vehículo, el siguiente nivel es eso, nada más. Una carrera con un vehículo, punto. No parece que se pueda pasar por ahí. No parece que se pueda pasar por ahí. ¿No es el típico tío de dos ojos que hay que destrozarle con revolver y vira láser? Es como que tiene toda la pinta de que es un tipo de esos. Pero no lo sé, seguro. Lanzarme al río no creo que pueda ser una opción, me mataría supongo, ¿no? Vale, nos matan unas cimitarras en forma de... Bueno, unos pinchos, ¿no? En forma de cimitarras y intentamos ir por el agua. Vale, voy a intentar una cosa. Esto no creo que funcione. Hay que disparar a la cimitarra aquella, supongo, ¿no? A la cimitarra que... que, bueno... Que está, digamos, lejos... De nosotros. ¿Cómo será? No, no entiendo. Espérate. Que se vio un hueco de rastreo en el sobrevuelo. O sea que a esa espada se le tiene que disparar desde otro sitio, tiene pinta, ¿eh? Pero desde qué otro sitio, no lo comprendo. Hay un camino por aquí, parece. Oh, ¿cómo va esto? Mira. Por aquí... Vale, vale, vale. Investigar bien el entorno es importante. Ah, vale. Soy enemigos imitando el comportamiento de los murciélagos. Los que suenan como máquinas. Bueno, los enemigos son... De momento muy sencillitos. No hay ningún problema. No recuerdo que hayamos tenido que usar de momento ni un solo botiquín en este nivel de autor, ¿eh? A lo mejor... Eso se puede mirar ahora. Ninguno. Ahí está. Tampoco hemos... Es que tampoco hemos encontrado... He encontrado. Ya. Tampoco hemos encontrado ningún secreto en este nivel de autor de momento. No hemos... Usado ningún botiquín. Pero tampoco hemos encontrado secreto alguno. Que me da igual. Ya sabéis que los secretos... Yo paso bastante de ellos. Si los encuentro bien, pero si no, no me voy a volver loco. Vale, puede que esto haya desactivado los pinchos. Ahora que hemos roto la cimitarra, puede que no hayan pinchos aquí. No lo sé, ¿eh? Efectivamente, no hay pinchos ahora. Como mola, tío. Como mola el inicio de este nivel también. Es que está siendo de altísima calidad este nivel de autor. De una altísima calidad. Es que no me lo esperaba tan bueno, tío. No sé. Tenía reparos yo con Richard Lauder. Por el exceso de puzles que suele meter. Pero realmente me está gustando... Bastante este nivel. El nivel de autor en general, digo, ¿eh? Oh, oh. Por eso dije, oh, oh. Había algo raro en esa estatua. Así que por ahí no se puede ir. Al menos por ahora. Es que quería meterme... Si podía, claro. Para matar a este enemigo... De una forma más cómoda. Pero bueno, me meto un poco. Bueno, espero que no importe, que no se dé un poco. Ahí está. En principio, no debería de importar que no se golpee una vez. Dado que el nivel no es demasiado largo ni nada. No parece que haya en un momento ese daño forzado ni nada así tampoco. Así que... Pues eso. Que admitimos el daño y ya está. No creo que haya problemas. Ah, vale. Se va a esta plataforma desde arriba, ¿no? A lo mejor... Se puede entrar ahí, pero saltando por encima de la estatua esa. ¿Se hacemos así? No, vale. Otra opción sería que nos obliguen a usar la escopeta aquí. O... Ah, vale. No. Vamos. Aquí arriba hay algo, pero no se puede alcanzar. No sé si nos obligarán a usar la escopeta aquí para disparar a una cimitarra. No creo. Eso es una técnica avanzada, ¿eh? Lo normal sería revólver y mira láser. Y... Es verdad que Richard Lauder usa técnicas avanzadas a veces en sus niveles, pero a sus extremos no suele llegar. Así que no creo que vayamos a ver una situación así de... Disparar a algo... Con la escopeta cuando se supone que debería de ser revólver y mira láser. O ballesta y mira láser. Una de dos. Vale, a ver. Por aquí. No hemos ido. No. Quizás hay demasiada agua en este nivel, pero bueno. Nada grave tampoco. A ver. Aún recuerdo en el Tomb Raider 2. No, en un nivel de autor de Tomb Raider 3. Bueno, eran dos niveles bastante chorras, pero en fin. Unos bugs en los que si nos metíamos al agua moríamos instantáneamente. Pero vamos, eso es en plan... Esto pasa en niveles poco currados, poco trabajados. No vamos a ver fallos así en un nivel... De alta calidad. O no deberíamos. Si el agua es transitable, pues lo será y punto. Y parece que hemos encontrado el camino, guay. Ah, no. Ah, tampoco. Ah, vale. Vale, vale, vale. Que había que disparar a una cimitarra esa aquí. Guay. Y ahora ya podemos ir por el otro camino. No sé, lo que es la dinámica del nivel este. Si el siguiente nivel se llama de forma diferente, tengo que meterlo en un vídeo aparte. Por mucho que solo sea una... Bien, mierda. Por mucho que sea una carrera. Lo tendría que meter en un vídeo aparte. Así que... A ver si hay suerte. Y la carrera resulta ser difícil. No. Interesante. No es que estén marcados los pinchos, pero bueno, se ven claramente, así que no pasa nada. A ver, este no es un nivel de autor perfecto, no mucho menos, pero ya digo, sí que tiene una alta calidad, ¿no? No me extraña que esté en el hall de la fama, creo que se lo merece. Y no me extraña que Richard Lauder sea un autor tan popular, tío. Es muy inventivo, tiene una imaginación brutal, tío. Vale, ese no nos golpeó, bien. Por aquí estaba la cimitarra, creo, a la que disparamos antes, sí. Sí, pero es que ahora también hay algo aquí arriba, parece. Ah, vale, otra cimitarra más. Guay. No sé qué hará, pero ya lo veremos. Ah, vale, desactivar pinchos aquí, supongo, sí. ¿Es hacia el otro lado? Vale. Sí, es hacia el otro lado. Pensaba que habría que subir por la cascada, pero de momento no. Vale. Me di cuenta tarde ahí De donde había que saltar Era aquí enfrente, ¿no? Y ahora aquí, ok Me recuerda mucho al nivel del Madhubu York este Mola Hay que saltar hacia atrás, ¿es de aquí? Ah, no Pero si parece que se pudiera girar La esquina esa, ¿what? Bueno, vale, también bastaba con saltar hacia atrás Pero parecía que la esquina se podía girar Bueno, en fin, no se puede Lara Ok No sé si hay que subir el río sin más O hay que hacer algo en mitad del mismo, ¿eh? Realmente no tengo ni idea No sé Quiero pensar que subir el río ya está Pero no lo sé Aunque hay que hallar la manera de hacerlo Por lo que veo, ¿eh? ¿Por aquí? No, esto es eslizante Y esto Ah, esto no me mata Esta cascada aquí no me mata Lol Y yo complicándome la vida aquí Y la cascada no me mata Muy bien, Adri Muy bien ¿Cómo complicarse la vida innecesariamente? Parte 1 Estaba convencido de que la cascada era la muerte Hay que llegar la forma de llegar arriba del todo ahora Aunque no sé cómo A ver A ver La sé No No ¿Estás segura, Lara? Tiene pinta de que es por aquí Espero que quede desplazarse Vale Tiene pinta de que sí No Mierda, vengala ¡Ahí, va! Que es algo súper simple Vamos Vamos No nos vamos a quedar aquí media vida Por Algo supuestamente tan simple de hacer Esta parte es muy fácil, creo Ya está Al Sigue siendo deslizante La parte del medio Pensaba que no Bueno, sigue desplazándote Anda A ver Vale, vale Había que llegar al final del todo Vale, ahora sí La tontería esta Que nos ha costado más de lo que pensaba Oye Pero ya está Esos rápidos ahí a la izquierda Sí que me matarán Supongo Si me caigo en ellos Es que espero no estar dejándome Nada imprescindible atrás Tío No tiene pinta Nada imprescindible Ya sabéis El tema de los secretos ¿No? Si nos los dejamos Mala suerte Ya sabéis Como funciona Pero vamos Si no Si nos dejamos secretos Y hasta no pasa nada Lo chungo es como nos dejemos Algún objeto clave Eso sí que Eso que sí que sería De juzgado de guardia Porque luego ya empezamos Con los backtrackings Y toda la pesca De todos modos No he visto ningún Backtracking pesado De momento En todo el nivel de autor Ninguno No he visto ni una sola situación así Cero Ojalá que podamos Seguir manteniendo Eso Porque los backtrackings Bueno Son inevitables Si Si nos dejamos objetos O investigamos primero En la zona equivocada Todo eso Ya sabéis Como funciona esto En el anterior nivel Es que demasiado bien Nos salieron Todas las cosas Por eso duró 40 minutos Solo Eso nos salió Todo Vamos Así que no puede No puede Haber sido mejor Lo del nivel anterior No puede haber sido mejor No se puede O sea La perfección Hicimos la perfección En ese nivel La perfección Hecha a nivel En el nivel anterior Así De simple Fue la perfección Bueno Pues no sé Ah vale Ya digo Al río Es que no nos tenemos Que lanzar En ningún momento Si lo hacemos Estamos vendidos Está muy Muy guapa También Esta parte del río Es que Es que Es que Es que Es que Nivel de calidad Tío Nivel De kilates Este Otra cosa Es que Me atasque Pero bueno Si es cosa mía Yo pensaba que Richard Lauder Nunca metía Secciones En plataformas O lo hacía Con frecuencia Muy baja Tiene momentos Para todo Richard Lauder Tío Plataformas Exploración Puzzles De todo Y sus niveles Hay de todo Son muy variados Sus niveles Tío Es uno De los grandes Alicientes Que Que tiene un nivel De Richard Lauder Por lo que estamos Viendo aquí Tramos de vehículos Muy buenos También Como en el V2 Que había un tramo De vehículo Buenísimo Ahí también En el V4 También hubo Otro tramo De vehículo Que me encantó En el nivel De Asylum En el final Del nivel De Asylum No sé Si os acordaréis En el final Del V4 En el final Del nivel De Asylum Del V4 Hay un tramo De vehículo Que me encantó Los tramos De vehículos Si son complicados No sé La verdad es que Me tienden A gustar mucho No es Porque es que No es algo Común de ver Precisamente Incluso Un tramo De vehículo Complicadísimo En el nivel De autor De Incursión Building Me encantó En el nivel De autor De Vinci De Vinci Incluso Ese tramo De vehículo Que Bueno Es uno de los más Complicados Quizás Que he hecho En mi vida De niveles Autor Hasta eso Me ha Me ha encandilado Ahora En el aspecto Negativo Negativo El tramo Del salto En la moto En el nivel De autor De Celi Garzler Me llevo Un solo Vídeo El salto Ese Un solo Vídeo De 15 20 Minutos Creo que fue Que aquello Fue una cosa De locos Y en el final Del nivel Tío Es que Aquí Aquello si que No me gustó Nada En el final Del nivel Era lo último Que había que hacer De nivel Ese salto Y te lo ponen Medio imposible Ahí Luego Claro Que encima El salto Era un nivel De autor De Tomb Raider 3 Y en Tomb Raider 3 Se me da Peor saltar En vehículos Que en Tomb Raider 4 Y joder Además Aquí en Tomb Raider 3 Los vehículos No tienen Nunca El nitrógeno El óxido Nitroso No lo tienen Nunca Los vehículos En Tomb Raider 4 En Tomb Raider 3 Perdón De hecho Fue en Tomb Raider 4 Cuando se estrenó La característica Del nitro Y es que Parecía que Hacía falta El nitro Para realizar Ese salto En concreto Tío En el nivel De Celi Garzler No había Que hacerlo El nitrógeno Pero es como Si hubiera Que hacerlo Fue un disparate De salto Aquel Fue un disparate Importante De salto Aquel A lo mejor Puedo ir Por el río Ahora Al haber disparado La espada Esa A la cimitarra Puede ser eso Es eso Vale Y ya está Me parece que Ya hemos acabado El nivel Gente Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras Si señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos En el nivel De la carrera Así que tendremos Que buscar el vehículo Hacerlo andar Creo que lo vamos A gozar Con esta carrera Porque parece Que es un nivel Pensado exclusivamente Para la carrera Adiós Gracias por ver el video